Buenas tardes, soy Daniel Benjumea y soy docente de habilidades directivas, toma de decisiones y comunicación aquí en EUD. Mi trabajo básicamente consiste en eso, en dirigir equipos, tomar decisiones en situaciones límite y gestionar comunicación en entornos tan variopintos como son las emergencias. Trabajamos de manera competencial, dentro de las competencias hay tres elementos clave que son la parte asociada al conocimiento, la parte asociada a la capacidad y otra parte un poquito más actitudinal. Abordamos la parte de conocimiento en el entorno de aula con actividades tipo teórico, clases magistrales y sobre todo muchas dinámicas tipo outdoor training, incluso hacemos estudios del caso. La parte de capacitación, la parte asociada a la aptitud, la estamos trabajando en concreto ahora mismo con actividades tipo outdoor training en las cuales nuestros alumnos no solamente ponen en práctica el conocimiento sino que lo trasladan a lo que denominaríamos el conocimiento aplicado. Esto además redunda en una mejor actitud y de esa manera abarcamos lo que es la competencia de manera global. Esto además nos permite que el alumno salga con una preparación mucho mayor y sobre todo sepa enfrentarse a situaciones novedosas, con incertidumbre en las que tenga que investigar, gestionar información, tomar decisiones analizando riesgos y esto además un poco nos permite enfocarnos en lo que serían las tendencias de las nuevas ISO 9001. En este caso con los alumnos del máster de marketing estamos realizando una actividad en la cual ponemos en práctica el proceso de toma de decisiones en el parque Juan Carlos I de Madrid. Esperamos en la escuela que nuestros alumnos sobre todo adquieran un valor diferencial con respecto al mercado, salgan mucho más preparados y desde luego pues a través de este tipo de actividades también se diviertan y aprendan de una forma lúdica que al final entendemos que es la forma en la cual los conocimientos se instauran y además permite sobre todo aflorar la creatividad, la innovación desde una perspectiva diferente. Desde UDE consideramos que lo más importante en la formación de un alumno es potenciar su talento, potenciar su creatividad y potenciar su innovación. Esos tres factores están ligados principalmente a una formación experiencial y vivencial y desde aquí nuestros programas ofrecen ese tipo de actividades en las cuales el alumno puede desarrollar como hemos comentado antes conocimientos y aplicarlos en entornos para que pueda vivir experiencias que le lleven y le motiven hacia una mejora continua y constante.